Ay hola No, me atrapaste aquí leyendo literatura Tú sabes que yo soy un chico intelectual Un chico de mente abierta hacia las letras Ay mira, quiero compartir contigo justo este texto Que dice Si a la cama quieres ir un ASMR de bolsito Debes reproducir ¿Quién soy yo para contradecir esta filosofía pura? Hagámosle caso pues Hola 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 ¿Cómo están? Mucho gusto, me presento Mi nombre es Christian Moll, por si no me conoces, pero como ya me conoces Dime con confianza, Moll Series Pringis Dingis Tu papi chulo, tu papi susurrador Tu papi que te come, te come las orejas Porque este video será de Mouth Sounds Mouth Sounds, e inaudible, claro que sí Uno de mis videos favoritos siempre de ver Y yo sé que a ti también te gusta Yo lo sé, yo leo tu mente y sé que te gusta Así que conéctate muy bien, enchúfate Porque esta noche viene un video espectacular Que te hará dormir, sí o sí Ba blob, ba blob, ba blob Me hará dormir, qué ville, ¡a lo sí! Ahora voy a hacer entre inaudible y mouth sounds Así que espero les guste mucho Me haces la cara en la cara en la cara en la cara top 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 bluh 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 con piel con la piel con la piel con la piel me arregla para que pueda disfrutar de tu carita con la piel bien ahora quiero perderte con la piel muy bonito muy bonito ahora voy a comer voy a comer voy a comer voy a comer voy a comerte pero las orejas las orejitas la 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 orejita 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 la orej Eso sabe mas o menos Que quitaran por títulos Que quitaran por a títulos Como lo que ha pasado Que quitaran por títulos Yo estoy en el corazón Que te lo vuelve aечar Que quitaran por títulos Que quitaran por títulos y esa color muy bien son miras son las coloras que me dicen son miras y la noche y la noche con un color brillante y la noche y la noche y la noche y la noche color brillante, como carillita, como una purpurina oye, oye, oye 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 Sеру es Chat cú 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 39 cú cú ¡Suscríbete! Me quedo rápidamente sin aire Este sonido también de los dedos me gusta como suena Casi no lo hago en los videos porque casi nadie me lo pide Entonces aprovecho siempre que puedo para hacerlo Pero me gusta bastante como suena este micrófono Suficiente por hoy Chuk 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 ch ¿Cómo se estará sacando? ¿Cómo se estará eliminando, quitando de tu mente todo aquello que te hace daño o que simplemente te hace mal? ¿Cómo se estará en la boca? 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 No me doy tan rico Y basta, no fue tan rico como yo creía ¿Cómo lo Sé y a la pente pente que va a pente bien, me encanta como todo el ron Ascríbete al canal cr tweak cr н r g t O деньги ahora las las Pero yo creo que tu cara está mucho mejor, mucho mejor los colores, la parte de la bolita, la caliente, la barita por acá, los deditos Bueno, volvimos con el inaudible de las lecturitas Como siempre, ustedes saben que aquí tengo mi librito de Papi Jobs El rey, el dios, el único, inigualable Steve Jobs Me encanta Habíamos leído la última vez cosas sobre el diseño de la tienda original de Apple Que fue como la visión que tenía Jobs de una modernidad, una tienda moderna Para que todos tengan acceso a los productos y desde la misma tienda poder interactuar con ellos Y que la persona no se llevara una mala idea del producto O sea, que la persona pueda interactuar en la misma tienda Y tener una experiencia Y eso fue gracias a Jobs Entonces, bueno, vamos a mirar qué capítulo nos sale hoy o qué nos sale También habíamos hablado ya de Nets Vamos a hablar de, en este capítulo, de el iMac Pero fue el primer iMac que existió, así que bueno Primero, el primer iMac es todo el instrumento de la color de Job ¡Ay! de la mente tiene que hacer que trabajar con la cámara y cargarás los tímulos de esta cámara y el otro interés de la cámara con la autopos得 por el interés del regolo y el otro interés de la cámara es de algún tipo de grabación también conecta con la cámara y está perfecto para la cámara y está perfecto para utilizar el barco y está perfecto para que el agua He tenido la idea de la gente que murió por la ruta y el medio nariz de promoteña tiene la Actividad que murió por la pequeña pide allein que se rodea con la Gabina y なancias que me acuerden sin compartida la forma que he tenido y no tengo la capacidad de aporto para la forma que está muy buena se acuerda con la vida sólo tiene la capacidad para los que ocupan a la cuenta de toda la gente tiene una tecnología claro, por lo tanto de mi espalda el tiempo que manda pero no puedo comprivarlo con mi espalda el tiempo y me llevo a mi espalda el tiempo ya está mira, pongo, al momento tienes que ponerle un poco de tiempo ya, quiero ponerle un poco de tiempo y no lo tengo mas, tienes que hacer cosas como hablar de un toque wants, tienes que hacerlas y despechar y tuve una tienda que te lo y ves Tener la tercera magenta, no te quedo por nada Puede bien que te regalas los que tengo en contacto Recuerdo que ningún poder lo rompe Ay, me perdí, espero Ah, recuerdo que ningún poder era tan bueno Pero no quería preguntar por qué te pido No quería preguntar por qué te parecía Bueno, tira, bueno Pero no quería preguntar por qué te pido La voz de la cara me gusta, después de la colección de la boca, la boca ya no me gusta La siguiente pregunta es Hoy ya no terminó el día de hoy en la época, que hayan hecho un poco de rinunería Me juro que el día de hoy estaba sacando el día de hoy en la época, y luego me dejó Y luego lejos de la cama, y luego me dejó el día de hoy en la época, y luego me dejó Entonces ya claro lo estoy comiendo Por el día de hoy en día, todo lo que yo estoy pensando en el día de hoy ya tantos que no había propuesto nada por este otro Este de ahora Chops tenía algo por mí de nuevo la cuenta de que el teatro lente es un sonido muy grande y el teatro es muy grande la cuenta en que es el que el teatro se hace como una de las actividades que tuvimos en un aspecto de la vida en un aspecto de los que tuvimos que ver con el de las actividades del estrés en un aspecto de la vida yo lo puedo experimentar realmente la teatro del teléfono que puedan producir y cuando yo voy a ponerlo en un aspecto de los que la gente Bueno, voy a dejar en la lectura hasta aquí Que es súper interesante Como Jobs exigió que fuera la nueva iMac Y John Evey que fue uno de los diseñadores más importantes de Apple Que hace muy poco salió Me parece que fue el iPhone XS El último que ayudó a diseñar Si no estoy mal Me parece Entonces, imagínate, John Evey había creado diseños espectaculares Dentro de la compañía de Apple Y bueno, la iMac no fue la excepción Y bien amigos, hasta aquí fue el nuevo video de ASMR No olviden suscribirse para ver más contenido de ASMR Tampoco olviden que mis redes sociales son ArrobaSemolASMR Sí, sí ArrobaSemolASMR Tampoco olviden que mis ASMR están disponibles en las plataformas de música Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon, YouTube Music y muchas más El enlace estará en la descripción No siendo más, nos vemos pronto en un nuevo video de ASMR Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!